En el video de hoy vamos a ver un informe de Canal América realizado en agosto de 1995, titulado La Ley de la Calle. Una Argentina la cual muchos esquivaban en aquel momento. Acá se ve lamentablemente como los niños que deberían estar quizás estudiando o quizás jugando con algún amigo, se encuentran solos abandonados en una plaza drogándose y buscando más dinero para poder realizar ese acto. Y en este informe entrevistan a algún mayor o algún niño que está vandalizando. Lamentablemente todos estos hechos no solo no han desaparecido, sino que también se han acrecentado y hoy en día se ve mucho más en la calle. Esto es un informe de 1995, nada ha cambiado hoy, 2022. Espero que les guste este triste informe que se realizó de forma periodística para América Televisión en 1995. Lo dejo con el video. Unos años. La industria brasileña creció. La empresa aérea Aviateca of. Es Pablo Plá. Los chicos de la calle. Anota. Los chicos de la calle se han convertido en un elemento infaltable de la geografía porteña Mendigando, vendiendo flores, abriendo puertas de taxis y hasta aspirando pegamento Se los puede ver habitualmente en las inmediaciones de las estaciones ferroviarias, los shopping y el centro de la ciudad Existe un hombre que trabaja para el Consejo Nacional del Menor Investigando cómo viven y quiénes están detrás de los chicos de la calle Adoptando distintas fisonomías, se mimetiza entre los personajes de ese submundo Utilizando una cámara oculta que va a llevar entre sus ropas, lo vamos a poder ver en acción Prende la cámara, a ver Bien, bien, suerte Personificando a un linchera, un degenerado, un distribuidor de drogas o simplemente a un borracho Realiza el primer acercamiento Normalmente lo que hago es aparecer con algún tipo de bebida alcohólica Ahora en invierno una petaca de bebida blanca Entonces esto identifica rápidamente a alguien que está haciendo algo fuera de lo normal Entonces los chicos te aceptan Los chicos toman mucho, sí Toman mucho en invierno bebida blanca En verano cerveza, vino Encontrás de todo Y cuando la necesidad es muy grande Encontrás algunas medidas muy ingeniosas Como es la de mezclar el agua con el alcohol fino Se toma una botella de descartables, esta de litro y medio Ponen un litro de agua y medio de alcohol Y consumen esto El primer alucinógeno de los chicos suele ser el pegamento Debido a que es fácil de conseguir Por ser evidentemente de venta libre El consejo del menor y la familia Obtuvo a través de su investigador una lista completa de los comercios Que pese a conocer el destino final del pegamento Les venden a los menores Lo que a mí me interesa del poxy run En mis investigaciones es quién se los provee Quién es el comerciante que es capaz de venderle a una criatura Un poxy run sabiendo lo que produce El poxy run lo introduce en una bolsita de nylon O en una bolsa de leche Y luego aspiran de él Cubriéndose la nariz y la boca Con la bolsa Y ahí aspiran Empiezan a aspirar y exhalar el oxígeno O lo que eso produce Y eso los va drogando De a poco El paso siguiente será la marihuana Que buscamos en los lugares donde se junta todo este tipo de gente La regalan Le sale muy económico al que distribuye Regalar la marihuana Porque eso será para engancharlo para pasos mayores Son pasos, escalones Que lo van introduciendo en el delito Es la realidad Uno puede esconder un elefante detrás de un árbol Esa es la realidad también Es una de las realidades Ahora como viene el tiempo Datos y pronósticos por favor Aquí este informe De nuevo como dije Nada ha cambiado Sino que creo que se ha empeorado Y realmente es muy triste Ver a un niño Que estén en la calle No solo ya en la situación de la calle Porque la calle no es un lugar donde un niño debe estar Tiene que estar Bajo respaldo de un techo Acompañado de su familia Si es que tiene alguna familia Porque muchos de los chicos Han quedado abandonados a la deriva Espero que les haya gustado este informe Tan de triste De una realidad que se escondía en aquel momento Ya que Quizás si le preguntás a alguien Si en los años 90 Vean la realidad que hoy en día Pasa mucho en las plazas De niños tirados en la calle Aspirando a poxy Quizás te decían que no No ocurría Acá hay un informe que muestra todo lo contrario Espero les haya gustado este informe Que no es tan agradable Porque es una realidad La cual duele Ver no solo gente en la calle Sino gente en situación de calle Extrema Donde se termina drogando Termina borracha Igualizada Y nada Espero que les haya gustado este informe Y sin nada más de comentar Me despido Espero que tengan una buena noche Los invito a que se suscriban Dejen un comentario Me gusta Y nos vemos mañana Con otro archivo Chau chau Vamos a ver ¡Gracias!